mis amigos en su casa tengo 200 dólares para usted llame ahora mismo cuántos chicles tenemos por 200 dólares 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 cuántos chicles tenemos aquí cuéntalo mi amigo hoy tenemos muchos chicles tenemos muchos chicles vamos a ver primera llamada rápido helo buenas noches hola buenas noches que me habla de dónde de humacao de humacao mi amor cuántos chicles hay aquí por 200 dólares hay muchos pero muchos hay mi amor mucho 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 más que más que nunca más que nunca y cuántos hay hay 480 bueno ya de una de una alex no hay más de 480 gracias mejor próxima llamada 200 dólares cuéntanos ahí oye me feliz mira cuenta la cuenta de cuántos chicles hay el o buenas noches próxima llamada el o buenas noches sí que me habla no es ahí sí soy yo yo soy yo sí es el mismo soy yo y dile rápido soy yo quien me habla sí mi amor cuál es tu nombre cuál es tu nombre hilda hilda hay de cabo rojo hilda hay más de 480 chicles cuántos chicles cuántos chicles hay aquí más de 400 más de 400 cuántos hay en 512 500 que 12 12 512 hay más de 512 hay mucho hay mucho sí gracias mi amor adolfo puedo tener otra llamada o no podemos tener yo le quiero agradecer a julián 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 adolfo cumpleaños hoy y julián mira les regaló el osito para adolfo ahí está felicidad de adolfo felicidad que le habrá querido decirle adolfo con julián cuando los oye alex por ser el cumpleaños adolfo el productor debe dar una orejita hoy con eso con eso de los chicles buena ninguna orejita de nada pero gracias por la motora que me regalaste llamada última llamada hello buenas noches quiero regalar los 200 dólares hoy que quiere más de 512 de 512 hello sí sí que me habla julio 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 hay más de 512 cuantos chicles hay aquí vamos tocayo llévatela el frasco eso pesa como 500 libras cuidado cuántos chicles hay julio y yo se lo moví se estorbó julio cuántos chicles hay papá sigues ahí julio si usted ahí julio próxima llamada próxima llamada julio se fue el o buenas noches es que está entrando mucha gente mucha llamada sí 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 ok para estar claro vengo ya mismo con los chicles pero hay más de 512 hay más de 512 vengo ya mismo con los chicles pero nos vamos con la buena gente de ecomaxe guerrera eso sí la gasolina que siempre te da maxe nuestra buena gente de ecomaxe y hay mucho dinero hoy en llénalo con ecomaxe oye ecomaxe la gasolina que te da millas y millas de ahorro puerto rico gana con ecomaxe que siempre te da maxe llénalo con ecomaxe busca nuestros amigos de ecomaxe en facebook e instagram para más concursos ofertas y productos recuerda ve y llena tu tanque en ecomaxe la gasolina que te da millas y millas de ahorros bueno tengo por aquí a víctor víctor buenas noches cómo estás estoy muy bien gracias por la oportunidad gracias a ti por estar con nosotros víctor de qué pueblo eres papá de guaynabo de guaynabo víctor yo tengo aquí cuánto dinero ya tenemos acumulado productor 600 anda anda víctor esto está mejor de lo que pensaba víctor aquí hay 600 dólares yo tengo allí tres tarjetas optimum diesel ecomaxe y 93 power max premium cada una de ellas tiene lo que tú le vas a echar de gasolina en la pompa de ecomaxe cuál de esas tres tarjetas tú quieres para ti esta la de en medio ecomaxe ecomaxe ok tú le vas a echar ese tanque que está ahí cuarenta y cinco con setenta cuarenta y cinco con setenta cuarenta y cinco con setenta víctor si tú logras parar eh lo el tanque en cuarenta y cinco con setenta tú te vas a llevar seiscientos dólares víctor bien importante una sola vez empiezas a mirar contar y cuando vaya a terminar una sola vez preparado sí llénalo con ecomaxe preparado víctor cuando quieras cuando quieras ya hay seiscientos dólares seiscientos dólares así me voy nuestros amigos en sus casas recuerden que la gasolina ecomaxe te brinda calidad poder y rendimiento si tú quieres sentir potencia en tu motor mira sencillo échale ecomaxe porque ecomaxe siempre te da maxe así que ya lo sabes llénalo con ecomaxe cuarenta y cinco setenta va por veinticinco ahora concentración total treinta segundos cuarenta y cinco con setenta víctor llévate los seiscientos dólares preparando víctor recuerda que es una sola vez víctor ay ay esto se está poniendo interesante silencio total ahora seiscientos dólares ay se quita víctor gracias por haber participado pasa por allá mi amigo próximo participante que viene por ahí lo es kevin kevin buenas noches kevin cómo estás kevin todo bien de qué pueblo eres papá de carolina de carolina kevin yo tengo me quedan dos eh tarjetitas o cuál tú quieres la óptimo diesel o la noventa y tres power max premium la óptimo diesel óptimo diesel cabezudo déjame ver qué número tiene ahí atrás tú le vas a llenar el tanque de comax con cuarenta y tres con setenta si tú logras parar la pompa de comax en cuarenta y tres con setenta tú te vas a llevar seiscientos dólares preparado kevin kevin llénalo con eco max ahora ahora seiscientos dólares si kevin no logra hacerlo las la próxima vez hay ochocientos dólares estamos acumulando el premio wow mucho así mismo es y recuerden nuestros amigos que siempre en eco max cerca de ti y en eco max encuentras más de gasolina también encuentras productos de primera necesidad entre muchos otros productos así que ya tú sabes visita tu eco max más cercano cuarenta y tres con setenta mi amigo kevin llegó a los treinta kevin trata de poner la mano cerquita el botón pa sin presión pero estamos llegando cuarenta y tres con setenta se acerca silencio ay por poquito kevin kevin mira ven para acá por favor párate por aquí y quién está por ahí víctor párate por ahí por favor ahí mismo lo han hecho excelente pero como eco max siempre te da más siempre siempre te da más se van a llevar cada uno una gift card una para que echen gasolina de cincuenta dólares cada uno ahí está así que siguen ganando gracias muchachos y ahora qué pasó productor qué dice el productor qué dice el productor el cumpleañero vamos a seguir con los chicles vamos a los chicles sí no no vamos a los chicles no vamos a los chicles no vamos a los chicles vamos a los chicles no vamos a los chicles ahora estamos celebrando tu cumpleaños te tengo te tengo un video adolfo que estás celebrando vamos a ver el video sorpresa hola adolfo primero que nada muy feliz día del amigo aunque bueno nosotros podríamos decir que somos hermanos no más que amigos y segundo que bueno te deseo muy muy feliz cumpleaños espero estés pasando muy bien probablemente estés haciendo tu programa no lo sé espero estés rodeado de la familia con presencia también por redes de aquellos que estamos lejos y bueno te quiero desear lo mejor que sigas disfrutando hacer este lindo programa que disfruta la gente en Puerto Rico y bueno que la pases muy muy bien y espero vernos pronto o hablar aunque sea te mando un abrazo fuerte ese ese es el el vecino de adolfo desde chiquito el mejor amigo toda la vida es un hermano realmente nos criamos juntos realmente un hermano y tiraban piedras juntos cuando chiquito tiramos piedras hemos tirado piedras también cuantos años fueron de estuvieron de vecinos siempre toda la vida toda la vida yo no recuerdo cuando nos conocimos o sea nos criamos juntos muy bien y salían con las novias juntos por ahí como hemos hecho muchas cosas mira Tamara mira Tamara mira Tamara Feli mira mira Feli vamos a lo próximo dice Tamara vamos a lo próximo te puedes dar cuenta todo me hizo crecer y tener la madurez que tengo hoy ah claro para que todo es positivo todo es positivo por algo bueno ahora nos vamos con lotería J.D. nuestro amigo de lotería electrónica con la promoción que más regala en este verano lotería electrónica oye me pompeate este verano con la lotería electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de lotería electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sumen 5 dólares o más pompeate este verano con la lotería electrónica y participa ya para reglas y más detalles visita la página oficial de lotería electrónica en facebook juega pa que te pegues muy bien bueno vamos a jugar señoras y señores yo tengo tres cajas una de estas cajas tiene una ficha roja que al final del juego el que saque la ficha roja se va a llevar los 200 dólares tengo a rosaura a maría y a johnny buenas noches chicos cómo están chicas cómo están chicas y chicos rosa estamos bien hola voy a hablar primero con rosaura rosaura cómo está mi amor rosaura cómo estás bien de qué pueblo eres curado y preséntame a tu familia con que estás ahí aquí está mi esposo ajá su bebé por ahí mi nieta espita muy bien allá está aquella la cocina comiendo muy bien bueno y por ahí tengo a maría maría buenas noches buenas noches maría y de qué pueblo eres de arecibo de arecibo y estás en tu casa solita está con la familia con mi esposo y mi hijo muy bien bienvenido qué bueno y por ahí tengo a johnny 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 cómo está papá hola estamos bien gracias qué bueno qué bueno que está con nosotros johnny de qué pueblo eres de lares de lares muy bien bueno muchachos como le expliqué yo tengo tres cajas la caja 1 la 2 y la 3 ok vamos a comenzar con rosaura rosaura hasta ahora esta es tu área rosaura tiene la caja 1 hasta ahora rosaura qué tarjeta de lotería tú quieres que yo juegue contigo hoy mi amor míralas bien power bowl pega 2 pega 3 pega 4 lotos plus instantáneo lotería electrónica o lotería de puerto rico lotería de puerto rico lotería de puerto rico vamos a comenzar dice por aquí lotería de puerto rico rosaura cambia la caja con una de la mesa cambia la caja con una de la mesa con cual quiere cambiar con la 2 o con la 3 la tarjeta alex es lotería de puerto rico la verde la verde es lotería de puerto rico es la que pidió ella ah lotería de puerto rico esa es lotería electrónica pues está bien nadie lo vio perdona rosaura ahora sí estamos queridos nadie lo vio ok perfecto ok rosaura toma la caja de otro participante ah pues lo mismo toma la caja de otro participante está lo mismo realmente que bueno si quieres la 2 o quieres la 3 nos quedamos igual está bien está bien rosaura tú quieres la de maría o lo de joni eh la de joni la de joni la de joni 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 ok ahora voy con maría maría qué tarjeta tú quieres mi amor la verde la verde ya pasó la verde ya pasó tengo powerball pega 2 pega 3 pega 4 los top plus instantáneo y lotería electrónica powerball la roja powerball 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 vamos allá ok dale tu caja a un participante ay maría ok a quién tú le quieres dar tu caja a joni que no tiene caja o a rosaura a maría que difícil a joni a joni a joni ok pero lo dijo con las muelas de atrás lo dijo con las muelas de atrás pero ahora le toca a joni joni dime qué tarjeta tú quieres pa lotería electrónica ok lotería electrónica cambia la caja cambia la caja con una de la mesa ah bueno que cambie entonces ok joni quieres quieres la 1 o quieres la 3 cual quiere la 3 la 3 la 3 cambia se la quitó a rosaura ok pero ahora va rosaura 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 qué tarjeta quieres instantáneo pega 2 pega 3 pega 4 o loto plus instantáneo instantáneo ok cambia la caja con alguien si no tienen ninguna tomala de un participante cambia la caja con alguien que cambia la 1 o la 2 pero tiene que ser tiene que ser con la 3 cual tú quieres cambiar la 1 o la 2 aquí cual le doy a joni la 2 la 2 ok y volvió a quitarle a la 3 a joni ahora va maría maría cual tú quieres pega 2 pega 3 pega 4 o loto plus aquí ok 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 toma la caja del participante 3 ea ea anda entonces se quedó joni sin caja otra vez pero la última jugada le queda a joni que es esta que está aquí joni todos contra joni todos contra joni que pasa con joni dale la caja al participante 1 si no tienes toma la de otro participante ahora fue ahora fue el desquite de joni cual vas a coger la 1 la 3 o la 2 joni joni quiere quiere la 3 él quería la de él la que empezó el juego ahí está mira mira entro una vecina ah pues mira se se quedó esto igual ok la que tenga la ficha roja ahora se lleva los 200 dólares empezamos con rosaura que la tiene la número 1 si aquí está la roja se acabó el juego no verde maría y joni están vivos todavía maría y joni vamos a abrir la de maría maría 3 2 1 no no significa que joni se llevó los 200 dólares felicidades joni eso es joni felicidades muchachos productor ahora si nos vamos con los chicles aunque sea una chamaita más 6 4 1 21 7 8 por 200 dólares gracias muchachos mira el el regalo de julián para adolfo eso muy bien 6 4 1 21 7 8 hay más de 512 chicles sí última llamada 512 chicles cómo aló quién me habla Pablo quién Carmen Carmen no parece que se le fue Alex próxima llamada hello una llamada más está ay yo creo que sí ahora sí hello buenas noches buenas noches sí quién me habla Isabel Isabel de qué pueblo de Río Piedra San Juan de Río Piedra San Juan Isabel estamos bien cerca de que te lleven los 200 dólares Isabel bájame el volumen del televisor completo mi amor ok Isabel estamos bien cerca de que te lleven los 200 dólares Isabel cuántos chicles hay aquí por 200 dólares ¿cuánto es lo que dije el primero que vi? 512 512 hay más 512 hay más de 512 estás bien cerca de llevarte los 200 dólares 200 216 no 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 hay hay más de 500 500 516 ah 516 516 516 tan cerca estaba malet dijo que estaba cerca pero tan cerca estaba no me diga 3 2 1 ay ay le tiré la orejita que estaba bien cerca de llevarse los 200 dólares nosotros vamos una pausa venimos ya este puerto rico gana vengo rápido no te vayas hasta mi me dolió bendito si adiós imposible que no que no oye y a mi nadie me lo quita lo que yo me do ay